Mi experiencia en el proyecto YES ha sido fantástica. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas en este proyecto para así estar cursando y aprendiendo lo que es el nivel del idioma inglés. He podido reconocer que tenía áreas débiles en las cuales cuando estuve en las escuelas y en la universidad no la pude retocar y ahora he tenido la oportunidad de reforzarlas. Puedo decir que ha sido muy importante y gratificante ya que me ha brindado ciertos conocimientos que no tenía lo cual me van a permitir ser una persona más competente en la sociedad. Ha sido fabulosa porque he tenido aprendizajes sobre el inglés lo cuales no he tenido y lo cuales me han ayudado a tener un mejor desenvolvimiento en las conversaciones del inglés.